Buenos días, buenos días, buenos días. Mañana fría en la ciudad de Miami, pero nada que no se arregle con un buen cafecito. Ya saben, un buen cafecito, una sonrisa y pa'lante. ¿Sí o no? Sí. Un abrazo. Salud. Buenos días, buenos días, buenos días. Feliz viernes, ya saben. Un cafecito, una sonrisa y pa'lante. Si es con buena música mejor. Salud. Un cafecito, una sonrisa y pa'lante. ¿Sí o no? Salud. Feliz viernes, un cafecito, una sonrisa y pa'lante. Aquí ya con cafecito en mano, una sonrisa y pa'lante. Feliz día de la mujer, feliz día mujeres hermosas. A ustedes sencillamente le debemos todo. Mi admiración, mi respeto, se les quiere mucho. Feliz día. Un cafecito, una sonrisa y pa'lante. Vámonos. Bueno, ya con cafecito en mano, una sonrisa y pa'lante. Y ahora, ahora retomar el día a día. Bueno, ustedes vieron el post que puse ayer. Sí, sí, perdí unos kilitos siendo juiciosos, comiendo sanos, ejercicio. Pero bueno, fui a México y los recuperé todos porque en México se come muy bien. Se come muy sabroso. Entonces, bueno, ha entrenado otra vez. México y la cena de esta señora que está aquí. Déjame. Este es verdad que la cena es un peligro. Hay que tener mucha fuerza de voluntad. Es mío, no colabora. No colabora.